Navidad El mes más alegre, la brisa que llega es de Navidad Veo un carazo alegre, velitas se prenden, un año que viene y otro que se va Y el 24 de diciembre, el mismo Dios nacerá Los niños esperan sus juguetes, que el mismo Dios les traerá Y el 25 se amanece, y veo que no tengo nada Esto a muchos no se entristece, hay que amarga Navidad Brindemos, por un año que se va, brindemos, por un año que se va Brindemos, por un año que se va, brindemos, por el que va a comenzar Para los niños, Marlon y Miquel García, ya vienen los aguinaldos ¡Ay, oh! Marlon y Miquel García, ya vienen los aguinaldos Van a ser las doce, falta poco tiempo, pitos y sirenas, mi alegría sonará Yo espero el momento, pa' muchos de goces Y mi alma está alegre, porque conmigo estás Y yo sé que en ese momento, muchos lloran por igual Y yo te abrazo a ti, mi vida, y lloro de felicidad Y como tenemos los miedos, la bendición nos dará Para esperar el año nuevo, y que nos traiga mucha paz Brindemos, por un año que se va, brindemos, por el que va a comenzar Se abraza al amigo, se abraza al hermano Se abraza a aquel niño que por la calle está Con un vaso y vino, cogemos y brindamos Y un lechón tenemos, en la casa de Blanc Y así pedirle al Dios del Cielo, que nos traiga mucha paz Hay que no mande un año nuevo, de mucha prosperidad Que las pedras de un año viejo, en el pasado quedará Pero la hembra que yo quiero, a mi lado siempre está Brindemos, por un año que se va, brindemos, por el que va a comenzar Brindemos por un año que se va, brindemos por el que va a comenzar Brindemos por un año que se va, brindemos por el que va a comenzar